Pues mañana en la velaria de la feria se realiza la cuarta edición del Encuentro Cervecero del Bajío, una iniciativa de Felipe Pérez que preside el comité organizativo que ha estado empujando porque las cervezas artesanales de, no solo las de Guanajuato, sino también las de otras partes de México se conozcan más y se difundan. Y bueno, pues muchas gracias por venir a invitarnos. Es este sábado ya, sábado de cerveza. Gerardo Gómez, que además es el fabricante de la cerveza Libertad, que quizás es una de las mejor posicionadas. Ya en muchas partes, Gerardo, ¿no? Pues sobre todo aquí en el Bajío, aquí en León. Y de las más antiguas, ¿no? Quizás también. De aquí del estado es una de las más antiguas, de las pioneras. Y bueno, en México ahí sí tenemos algo de presencia a lo largo y ancho del país. Yo le he visto ya a la Libertad en varias partes. Y Carlos Trujillo, que es el director operativo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué novedades trae el cuarto encuentro? Pues como siempre traemos, cada vez vamos mejorando, cada vez que va pasando. Más te vale, hermano. Cada vez los cerveceros van dominando la técnica de lavar cerveza. Cada vez nos sorprende más. Surgen nuevas casas. Surgen nuevas casas cerveceras. Y que son los casos que tenemos en este cuarto encuentro, donde sí contamos con gente del estado, de diferentes partes del estado, pero que son cervecerías de reciente creación que están teniendo muy buena respuesta y muy buena calidad en sus productos. Entonces, es el sábado 30 de septiembre, domingo primero de octubre, en las instalaciones de la velaria de la feria. Ahí contamos con más de 30 casas cerveceras de diferentes estados. Morelia, Aguascalientes, Guadalajara, México, San Luis. Baja California. Baja California. Ahora no contamos con ellos, pero ahí por parte de la cava cervecera, pues ahí nosotros vamos a representarlos. Y además de las cervezas de Bélgica, Alemania, Irlanda, Escocia, que es el plus que tenemos. Pero también son artesanales, ¿no? Esas son más industriales. No, esas son ya un poquito más industriales, pero a final del día lo que nos ofrecen son variedades en esa parte. Entonces, sí tenemos más de 28 stands donde se ofrece la cerveza. Y acompañado de la comida, que es el choripán, que es tortas argentinas, las típicas guacamayas, costillas, costadas. Que eso lo hacen aparte con otros proveedores. Que eso es con otros proveedores. Entonces, es como la combinación perfecta y que cada año la gente se da cuenta que esas son las preferencias. Después de cuatro años, ¿cómo evalúan la experiencia de llevar a cabo este encuentro? ¿A la gente le interesa conocer esto? Bueno, de entrada del hándicap es que la cerveza artesanal es más cara. Es una curiosidad, es algo como gourmet diferente, ¿no? Pero el público en general, que México es un país cervecero, ¿cómo sienten que reacciona? Pues ya pasamos la barrera de ser una moda. Ya al momento de... también me dedico a la producción de cerveza artesanal, que es la Sierra de Lobos. Entonces, te vas... ¿Tú trajiste alguna? No, ¿verdad? No, no. Libertad de aquí a Gendayoto. Sí, todo el comercial ahí para... No por decisión, mire. No, por decisión. Es el monofolio del mercado. Es el monofolio del... es que es patrocinador oficial. A Sierra de Lobos también. También en Sierra de Lobos. Entonces, nos estamos dando cuenta de que las personas, a pesar de como comentas, del precio, ya... Porque a ustedes les cuesta más caro, pues, que se arreglen libre. No son importados y es un poco más caro porque no contamos con la economía de escala que tienen las grandes cerveceras. Entonces, como te comentaba, ya nos dimos cuenta que pasó de ser una moda a ser una tendencia. Ya las personas, a pesar de pagar un precio un poco más elevado, prefieren el producto por los nuevos sabores que ofrecen, la nueva experiencia. También al momento de maridarlo, como bien lo dice Felipe, que es la oportunidad que tienen los asistentes al evento. De combinar los diferentes estilos con los alimentos. Entonces, esta parte en la que ya la aceptación va creciendo y, como bien lo decía Felipe, en su momento hay nuevas casas cerveceras. Cada vez... Me decían que en algunos municipios se incorporan. ¿Qué municipios están? Pues, está Celaya, está Celaya, está Irapuato. De hecho, Celaya viene... Tierra de Lobos, es casi San Felipe. Sí. La asociación de productores de cerveza de Celaya, o sea, el grupito, vienen a ofrecer su producto. Los cerveceros de León, que también son diferentes, los que son nuevos. Por ejemplo, Perla del Bajío, que son los que están aquí. Que son nuevos, que realmente apenas se van dando a conocer. ¿Clandestino sigue? Clandestina, no. Clandestina se pasó a Aguascalientes, pero también... ¿Ya no está acá? No, ya no. Ya se produce allá. Digo, todavía sigue distribuyendo. Pero bueno, aquí bien como lo comenta Carlos, pues también el encuentro CERESO, lo que ofrece es una oportunidad de negocios. Una oportunidad de negocios para los bares, restaurantes, hoteleros, que puedan ir a degustar. Y también para... Pero el público en general sí está asistiendo. El público en general está asistiendo. Y esa es la parte interesante, ¿no? Porque tienes la oportunidad de tener tantos cerveceros, tanta variedad. Y pues bueno, ahí las modalidades son las degustaciones. Entonces puedes enriquecerte probando varios estilos. Y de la primera mano es que los productores van a estar ahí tratando de explicar qué es lo que trataron de plasmar al... ¿No haces cartas? ¿No han organizado? No, todavía no las estamos haciendo. Sí, a veces es un poquito más complejo, pero vamos a ver si podemos darles una sorpresa. Con algún sombrero y cerveza. Por lo general, los productores, si te acercas a los estandos, los productores te pueden hacer una carta de sus productos. Sí, te volvimos. Pero algo que los ponga un poco a competir, para darle un poco de emoción al asunto. Con algún profesional que... Podría ser interesante, ¿no? Pues podría ser interesante, estamos... ¿Con un concurso? Sí, sí, sí. Pero con, no sé, los vines son sommeliers acá, no sé cómo serían. Son jueces de la BJCP. El próximo año se está pretendiendo implementar una competencia cervecera, donde vienen jueces, evalúan las cervezas y dan sus calificaciones. Que es un poco marketing también, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿y Libertad cómo va? Porque sí se ve más la cerveza, tiene más antigüedad. Ya es una empresa más consolidada, ya es una mediana empresa. ¿Cómo vas a creerlo? Mira, vamos bien. Ya tenemos seis años también de mercado, desde que empezamos con... Lo mismo que Zona Franca. Sí, ya empezamos. Lo mismo. Deberíamos hacer una fiesta. Ya llevamos tres años también sentándonos aquí a platicar de este... Vamos bien, la verdad es que nuestra cerveza ya la... Tenemos clientes desde Tijuana hasta Playa del Carmen. Aunque con una presencia aún pequeña, pero va creciendo, ¿no? Así sentimos que va creciendo. Sigue siendo artesanal todavía, o ya empieza a industrializarse un poco. El consenso para llamarse artesanal en ACERMEX, por ejemplo, que es la Asociación de Cerveceros de México, que es la que agremia la mayor cantidad de pequeñas cervecerías del país, el consenso tiene que es una cervecería que produce hasta seis millones de hectolitros al año, que comparado contra los casi ochenta millones, ¿no? O sea, seis millones es mucho, es muchísimo. Nadie los produce. Y nadie los va a producir en un buen rato. Pero... ¿Oye, qué es lo que produce una marca comercial? Más o menos. Sí, más o menos yo creo que en eso andan la corona con toda su exportación y su mercado nacional. Andan como por ahí, ¿no? Que ahora ya son empresas extranjeras, ¿no? Sí, las dos. Las dos grandes ya son extranjeras. Así es. Sí, ya... Hay que explotar el nacionalismo también. El inglés se va norte, que es el único banco mexicano. Bueno, eventos, espectáculos, ¿vas a tener algo adicional? Sí, vamos a tener un nutrido programa de bandas que son locales. Vamos a tener rock, vamos a tener ska, algunas fusiones de hip hop y rock. Entonces, sí, va a estar bastante interesante y a lo largo del día va a haber todas las presentaciones. Vamos a tener un torneo de futbolito. Vamos a ir a organizar unas dinámicas entre los asistentes para que puedan entretenerse en ese sentido. Y también vamos a tener un chutagol ahí para que también las personas... Fútbol, cerveza, pues bueno, inevitablemente asociados. Ahí van a estar clavados. Y, pues, bueno, esas son las dinámicas que tenemos para... La gente puede comprar ahí y abastecerse también. Le dan precio especial, haces algún tipo de descuentos, tú también, con Sierra de Lobos. Sí, de hecho, nosotros tenemos ahí unas dinámicas en Sierra de Lobos. Vamos a tener unas promociones de un SIX y una gorra para que la gente pase. Esta es del Encuentro Cervecero, pero tenemos unas parecidas. Platícame rápidamente, Gerardo, de los tipos de cerveza que están produciendo, de sus diferencias. ¿Cuál es la que más está funcionando? Mira, hoy tenemos ya seis estilos de cerveza. Ahorita nomás me traje cuatro. Sí, y en el Encuentro Cervecero vamos a... Estas ya se quedan aquí. Ahorita vamos a meter el... Claro, sí, 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 son para ustedes. Y del Encuentro vamos a llevar tres nuevos estilos que queremos enseñar al público que venimos trabajando. Tres además de los seis. Además de los seis. Uno de esos estilos es la Imperial Stout in Extremis que tenemos, pero en esta ocasión le agregamos un ingrediente. Muy oscura, muy cremosa, muy pesada. Sí, es una cerveza negra totalmente, 8.8% de alcohol. Como belga, como... Pues más este... Sí, pues más inglesa, más de esa zona. No la tomas al tiempo. Pero de 8.8% de alcohol. O sea, es una cerveza intensa en sus sabores, en sus aromas. Y en esta ocasión hicimos un lote especial en donde lo maduramos con chips de barrica de bourbon. Sí, entonces es una cerveza que va a traer sus sabores. Por eso es una cerveza muy bien vendida. Es una cerveza que nos ha costado trabajo mantener el ritmo de la demanda. Bueno, también vamos a tener nuestras cervezas que ya llevamos desde las que empezamos hace seis años, que es la Blonde, la Red y la Stout. Sí, esas cervezas también las vamos a tener ahí, que son cervezas muy de transición, son cervezas muy suaves para el paladar, son para paladares quizá no tan aficionados a la cerveza, que están buscando si entrar en el mundo de la cerveza y empiezan a probar. Y esas cervezas les van muy bien a ese tipo de paladares que todavía no están tan acostumbrados. Vamos a llevar la... Ahora en esta ocasión vamos a llevar dos cervezas. Pero son cervezas que son... Que se llaman Sours o Lámbicas o Salvajes. Porque no las fermentamos únicamente con levaduras. También las fermentamos con algunas bacterias, con algunas levaduras salvajes. Y esas bacterias, esas levaduras salvajes dan sabores un poquito ácidos, un poquito más hacia la sidra, hacia el avinado, ¿no? Experimenta no es algo que se ha probado en otras partes. Hay tradiciones cerveceras que lo no se ha probado. En Bélgica, en este tipo de cervezas existe una tradición de miles de años. En Bélgica es muy fácil encontrar este tipo de cervezas. Sí, correcto. Pues acá, a este lado del charco, pues realmente... Se sonarizó mucho. Todo el continente hacíamos fermentaciones muy limpias con cepas de levaduras aisladas y puras. Y en esta ocasión nosotros decidimos empezar a experimentar con eso. Llevamos más de un año experimentando. ¿Y le importan a estas bacterias? Este, sí, sí. Bueno, no es necesario, ¿eh? No es necesario importarlas. Se pueden conseguir aquí nacionalmente. O sea, tú las puedes aislar, no son bacterias o levaduras que se hayan desarrollado a través de los miles de años. O sea, tú puedes tomar ese tipo de microorganismos de muchos lados, ¿no? Ya es química. ¿Y tú qué vas a presentar? Nosotros vamos a presentar un estilo nuevo. Tenemos tres de línea, que es un stout de doble chocolate. Le adicionamos cacao y apretes las malta chocolate de... Sí, están funcionando las cervezas con chocolate. Sí, están siendo muy aceptadas. No me acaban de gustar a mí. Pero bueno, el gusto se rompe en general. Hay de paladares a paladares. Era lo que comentaba Gerardo, son como cervezas de transición y como tienen sabores que estás acostumbrado a tomar, como el café y el chocolate, son muy bien aceptadas. También tenemos una Red Ale, que tenía maltes caramelo, y una Blonde con miel, que esa también ha sido muy bien aceptada. Esas son de línea. La sorpresa, o bueno, la novedad es una Belgian Peile. Esta también se hace con levadura belga. Y pues el estilo, pues tiene maltas base, pero pues sí hace una buena combinación en cuanto a... O sea, variedad para probar, va a ver. Sí, algo nuevo. Entonces, sí... Felipe, vamos a cerrar. Hay cortesías para quienes nos hablen el día de hoy y el día de mañana. Mañana te estarán disponibles, ojalá se acaben rápido. Son seis y vamos a manejarlas como tres dobles para que vayan acompañados del encuentro cervecero para la entrada. Y te da derecho que nada más entrar y ya... Normalmente la invitación. Entonces... No vas a invitar ni una cerveza, ya la puedes. No. Entonces, bueno... ¿Cuánto es el costo de la entrada? El costo de la entrada, tenemos tres costos. El primero es 90 pesos, que solamente es el acceso y para todas las actividades que se realizan ahí. El segundo son 110 pesos, que incluye el vaso conmemorativo y dos degustaciones, una de los patrocinadores y otra a elegir entre la variedad de los cerveceros. Y el otro boleto, que es de 160 pesos, que es la entrada para los dos días, el vaso y las dos degustaciones, ¿no? Entonces... Dos degustaciones cada día. Cada día. Entonces, cerrando esta parte, pues como lo comentaron, solamente son dos cerveceros ahorita que traen muchas sorpresas que solamente en esos días se pueden disfrutar. Entonces, imagínate la variedad de todas las otras cerveceras que también aprovechan estos eventos para dar a conocer este tipo de cervezas o que trabajan para ofrecer algo nuevo en estos eventos. Entonces, esa es la parte que hacemos la invitación, que disfruten esto. ¿Los boletos que estamos regalando, de cuáles son? Son de los de acceso, solamente de acceso. Pero de todos modos, dentro se van a realizar varias dinámicas donde van a poder ganar algunas degustaciones, incluso algunas cervezas, ¿no? Y todo esto... Para informarlo como es, ¿no? Sí, y todo esto con la campaña responsable. Y no ser como un político mexicano. Exacto. Y como siempre, ¿no? Invitando al consumo responsable, ¿no? Tenemos ahí la campaña que se llama No te hagas güey, que promueve que la gente, este... Pues modere, modere estos hábitos de consumo. Se responsablen. Sí. Se responsablen. De hecho, también tenemos... Se ha manejado mucho en redes sociales la campaña de que dejes tu auto en casa, que tomes un medio de transporte, ya sea el público, taxi, Uber. Eso sí, les hacemos hincapié que nos pueden apoyar en este aspecto para que no haya ningún tipo de accidentes o algo así, en caso de que haya un exceso. Me gustaría hacer nuevamente la invitación para el evento del 30 de septiembre y primero de octubre. Los horarios son de 12 del día a 10 de la noche el sábado y el domingo de 12 del día a 8 de la noche. Muy bien, ahí en la velaria de la feria. Ahí en la velaria de la feria. Este sábado y este domingo. Exacto. Pues muchas gracias a todos. Felicidades. No, pero gracias por el espacio. Por ahí te esperamos. Te he visto muy poquitas. Más de los espero allá. Es para que vayamos. Es para que vayan allá. Para que se queden a la ganancia, allá los esperan. Allá es una francia de un viquis. Viene barra libre. Varios que se van a dar una vuelta, sí. Ya los estoy viendo. Bueno, gracias. Gracias, Felipe. Al contrario. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo sigo aquí en un momento. Regresamos. Regresamos.